Estadounidenses, es hora de meter el miedo en los corazones de los ciudadanos. No preguntéis lo que vuestro país puede hacer por evitar esta crisis. No hay respuesta. Nuestra fuerza militar es, en este caso, inútil. Léanme los labios. El gran y confiado rugido del progreso norteamericano y su crecimiento ha llegado a su fin. Toda la tecnología vital que esta nación tanto aprecia. Todas las comunicaciones, transportes, internet, conectividad, electricidad, luz, servicios vitales. Su destino está ahora en nuestras manos. No descansaremos, no desfalleceremos y no fallaremos. No sé cómo lo emitan. Gracias. Y un feliz día de la independencia.